El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, volar Estrellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul Que tal furia un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá, vibrante mi corazón Si es de emoción haré una gentita más Shalá, el Shalá, no pienses nada Solo escucha sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda Sobre iré el día de hoy